El presente programa es parte del grupo corporativo Super Educa. Para Radio Capital, 105.7 FM en Sucre. Radio Yotala, 93.3 FM para la provincia oropesa. En Villavesia, 88.9 FM para la provincia Sutsinti. En Monteagudo, 98.3 para la provincia Hernando Siles. En Camargo, 100.1 FM para la provincia Norsinti. Radio Sucre, 1320 AM para Chukisaca. Los programas de televisión, circuito electoral y debate en el internet. www.radiocapitalbolivia.com www.radiosucre1320.com www.radioyotala.com Síguenos en el Facebook a través de Circuito Electoral. Super Educa. Comunicación. Escrita. Radial. Y televisiva. Presenta. Circuito Electoral Los candidatos Las propuestas Las mentiras y las verdades Circuito Electoral Porque usted es lo más importante Circuito Electoral ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Todo tranquilo, feliz, contento. ¿Cuál es su poderoso nombre? Alex Caballero. Alex Caballero. Y esto vuelve, cada fin de mes vuelve, ¿no? Es, ya se ha hecho casi una forma, ¿no? Sí, pero es volver los dos últimos días o el antepenúltimo y el penúltimo día. Sí, finalizando cada mes. ¿Quién viene? Vuelve la carguita feliz. La carguita feliz. ¿Y hay alguna diferencia en relación al anterior mes, por ejemplo? No, seguimos con la misma hermenótica de promociones anteriores que es válida para todos los clientes prepago y para los clientes pospago que hayan exigido su consumo controlado. Esta no tiene ningún tipo de antigüedad y tiene un monto máximo de 500 bolivianos para su recarga. O sea, 5 veces de a 100, 500. 10 veces de a 50, 500. Exactamente. Máximo de 500 para ser acreedor a la carguita feliz. Que sería 500 o 150. Exactamente, el máximo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me dura? Si yo me cargo 100 bolivianos con la carguita feliz, 50, 150, eso es por un mes, dos meses. Tiene hasta seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. O sea, me puedo ahorrar. Exactamente. Seis meses. Pero ya sabiendo que tenemos carguita feliz cada fin de mes, Hay que gastar. Hay que gastar. A ver, cuénteme entonces las características. De nuevo, ¿es hoy día, mañana, pasado, desde qué hora hasta qué hora? La promoción empieza el día de mañana, 29, a las 0 horas, hasta el día 30, hasta las 23.59. Hasta las, el 30, el último día. Ah, sí, exactamente el último día, hasta las 23.59 va a poder todavía ser acreedor a lo que es la carguita feliz. Hoy es lunes. Hoy lunes. Mañana martes y el miércoles. Martes y miércoles le haría hacer la promoción de la carita feliz. Martes y miércoles, entonces, todo el día desde las 0 horas a las 12 y media de la noche de hoy ya puedo cargar. Sí, a las 0.00. Exactamente lo puede hacer a través de tarjetas, de cargas, en cualquier punto que usted deshacer, también en cualquier entidad financiera, siempre y cuando vaya a recargar los montos establecidos de 10, 15, 30, 50 o 100 bolivianos. ¿Me puedo comprar tarjetitas ahora y cargar a la madrugada, digamos? Exactamente, y va a ser acreedor inmediatamente de lo que es la carita. Bueno, ¿alguito más, Alex? No, simplemente eso y recordar que todos los clientes que aprovechen de esta promoción, que en Ter siempre piensen ustedes, ¿no? Que nos vaya bien. Buenas noches. Va a estar divertido el programa de hoy, porque luegoito nomás va a estar don Tommy Duran de tiempo, lo estamos viendo a Tommy Duran, aquí en el circuito electoral, nos va a contar qué está pasando con país. Hay país, ya no hay país. Y después de ello estarán don Luis Ayón. Vamos a hablar del caso de don Martín Maturano, del caso de la enfermera, del jefe de personal, que ya tienen detención domiciliaria. Espérenos, nos vamos a divertir hoy en el programa. Circuito Electoral Este 4 de diciembre, voto es por Edwin Julio, Morena Daza, el Consejo de Administración de Cote. Con responsabilidad, realizamos la cuarta ampliación de televisión por cable, los gabinetes, M-SAM, para telefonía fija, internet, el call center, y para el socio, televisores y aparatos terminales, a crédito. El seguro automotor, le garantizamos el anillo óptico y digitalización, le aseguramos los mayores eventos deportivos en el mundial. Vota por Edwin Julio, Morena Daza, al Consejo de Administración de Cote, marca el 14. Por la aguda sequía que afecta a gran parte del país por el fenómeno del niño, se redujo en un 25% el caudal del río Radelo, que abastece de agua a nuestra ciudad. Evitemos el uso irracional del agua, verifique que no existan filtraciones en su domicilio, priorice el agua para el uso doméstico. Cuidemos nuestro líquido elemento, porque el agua es vida y es para todos. Gobierno Autónomo Municipal, de Sucre, la fuerza del desarrollo. Informate primero, informate mejor, en Capital FM, siempre contigo. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV, ingresa a RadioCapitalBolivia.com, dale clic a Play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. El Consejo, a través de la Ley Municipal, fiscaliza y legisla nuestros recursos para elevar las condiciones y calidad de vida de los habitantes, generando reglamentos, ordenanzas y resoluciones. Somos impulsores de nuestro desarrollo. Consejo Municipal de Sucre, gestión de calidad y progreso. Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. El APAS recomienda las instalaciones de tanques de almacenamiento de agua en inmuebles particulares, instituciones públicas y privadas. El almacenamiento de agua potable en los tanques permitirá contar con reservas de líquido elemento ante cualquier emergencia, eventualidad, escasez o falta de agua. Estos depósitos deben estar, preferentemente, ubicados en las partes altas, en terrazas, pechos, azoteas y otros. Los tanques o depósitos de agua deben ser lavados y desinfectados con lavandina diluida cada seis meses. El APAS, cuidar el agua, es una responsabilidad de todas y todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Agua Potable y Saneamiento Básico. Lo tiene Messi, se quita dos, tiene la pelota, se perfila Messi. Diario enfrentamos retos, barreras que superar, los críticos, la presión de ganarlo todo, los marcadores incómodos, y aquellos que te quieren ver fallar. Atrévete y haz lo posible. Los retos insuperables son los que te llevan a la grandeza. Huawei Mate 8 Disponible en Intel Equipo homologado por la ATT. Esta empresa está regulada y fiscalizada. Sabemos que quieres a tu automóvil como un miembro más de tu familia. Y que te ha llevado a realizar tus sueños y tus metas. Por eso, Cotes y Aseguradora Fortaleza unen sus fuerzas para traerte un seguro automotor. Con los mejores beneficios y tasas preferenciales para socios de Cotes y sus familiares. Con amplias coberturas. ¿Lo puedes creer? Cotes, tu amigo. Aseguradora Fortaleza, tu seguro. Informes al 812-999-92. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros, APS. Circuito Electoral ¿Cómo está mi querido Tommy? ¿Cómo le va? ¿De tiempo? ¿En qué avanzando? ¿A dónde se divierte? Bueno, pues, trabajando, trabajando en la profesión, por las provincias, por otros departamentos. Porque, ¿por qué se da? Aquí es muy difícil conseguir trabajar. ¿Y de paso llega su piel? Llegamos, estábamos unos días, los fines de semana, por supuesto, con la familia, etc. Pero, es bonito trabajar en la carrera de uno. Entonces, se disfruta. Cuando estaba en la campaña, antes de que varios de los militantes del país y fundadores del país estén en las listas del FRIP, que no fue casuales, porque el equipo estaba trabajando semanas antes, entonces, hubo una denuncia sobre una movilidad con Aydén Návez. ¿En qué quedó ese tema? Muy brevemente, esa movilidad, es de país, estaba en poder de don Edwin González, que es el supermercado de Aydén. Entonces, entregó esa movilidad a la directiva que era, en ese entonces, estaba a la cabeza de Giovanni Valverde, que quemó, porque Edwin González abandonó. Y Giovanni también se fue con Chucsac, somos todos. Se fue. Y, eh, se encargó a un militante que la tenía en su casa. Ya. Como un custodio. Tico Camacho. Como un custodio. Sí. Tico Camacho. Tico Camacho. Y a los pocos días vino a la oficina y señaló que la... su puerta había sido violentada, rota, y que se la habían sacado la movilidad. Lo primero que vimos, ¿quién fue? Y él dijo, doña Irene Ava. Eh, se reclamó esta cosa, y es bastante tiempo atrás. Claro, sí. Y la tiene ella, la tiene impautada, y quiere que den unos 5 mil dólares para devolver la movilidad. Pero, y jurídicamente, ¿pueden hacer algo? ¿Hay papeles? Sí, hay papeles de uno contra la voz del otro. Hay papeles, ¿no? Porque, además, todo el mundo sabe que esa movilidad está a nombre de un... precisamente de Edwin González, y que fue entregada al partido como corresponde. Yo creo que Edwin hizo lo que correspondía. Pero sacar esa movilidad ya es un exceso, y quisieron solucionar durante todo este tiempo para que sea de vuelta. Sin embargo, la permanente exigencia era de 5 mil dólares. Yo me puse aquello porque no corresponde, pues. No corresponde que una cosa que ha sido sustraída de un domicilio, evidentemente no se puede pagar para que te la devuelvan. Eso ocurre en otros rincones de nuestro país, donde se complican varias cosas. Y en esas circunstancias la sigue teniendo, y es evidente que muchos militantes reclamaron que se le pida. Y se han hecho los esfuerzos correspondientes, pero ellos siempre exigen un montón de dinero. Y espero que le devuelva porque se va a meter ahora sí en un profundo lío. ¿Es así ahora? Sí, porque, ¿te acuerdas que tú, antes de las elecciones para el municipio, en una entrevista que me hiciste, me señalaste que doña Irene Ava y otros estaban en tratativas con el FRI. Yo te dije, no te creo, ¿no? Pero me tienes que creer porque eres el único que no cree. Y no sé qué bromas más hiciste en ese entonces, pero... racionalmente yo traté de responder y dije, mira, cuando se dé eso, dejaré de creer en ella, porque tú me dijiste, vos la defiendes, etc., y ella se está yendo con otros. Entonces te dije, voy a defenderla hasta el último día, y cuando, si se presenta esta situación, evidentemente ya no podré actuar a favor de ella porque estará en otra tienda política. Dicho y hecho, si te hubiera hecho caso, hasta el último día del momento de inscribir candidatos, ella juraba y le juraba que iba a ir por país. ¿El último día? ¿Eso es a qué hora? Porque se inscribió candidatos en la noche. Sí. Era hasta las 12 de la noche que podías inscribir, ¿no es verdad? ¿Y ese día hablaron con ella? Sí, por supuesto. ¿Y les decía, firme yo el país? Luego pidió de que hagamos una alianza con Barro y el Free. Entonces le dije, la única posibilidad es, mira, estamos en estos momentos a minutos, a horas de inscribir. Bueno, pongan los candidatos que quieran, pero lo que corresponde es ir con país. Hagamos así y... O sea, aceptaste la alianza nuevamente con Jaime Barron, porque ya era variados, con la condición de que sea país el de... No, lo tenía que ser de esa manera porque, además, era una disposición del partido, del partido país, de ir con nuestros propios colores, etc., para presentar candidatos nuestros. Y ella era siempre la primera candidata. No ocurrió hasta eso de las nueve de la noche, cuando ya conocimos por medios de comunicación que se leía la lista del Free. O sea, a nueve de la noche armamos como pudimos nuestras listas y presentamos. Porque también después se puede mejorar con renuncias, etc., y mejorar nuestra lista, pero la gente decidió en una asamblea en ese momento de que debíamos ir y mantener. Es más, yo creo que fue artero porque esperaron hasta el último momento. Si ahí ven a Ava y la gente que le acompañaba hubieran decidido que sea, aunque sea una semana antes, decir, bueno, no voy a ir con ustedes, buenos amigos, y adiós. En política puedes entender eso porque a nadie le puede esforzar, pero la actitud mañosa y artera radica en que esperaba hasta el último momento para liquidar al país. Pero usted tenía a don Luis Pacheco que era el representante de país ante la corte electoral. Así es. De país. Así es, pues. Ocurre que después de esta traición logramos consolidar y avanzar en nuestras perspectivas, que era fundamentalmente salvar la personería jurídica por las dificultades políticas que se realizaban. Y es en estas instancias que Aidee manda a unos emisarios y nos dice no nos haremos daño. Bastante atrevida para decir aquello, ¿no es verdad? Pero si no haces política sin rencores, evidentemente vas reproduciendo situaciones que se van presentando ahora, ¿no? Y que seguramente en la próxima entrevista vas a mostrar a la población qué es lo que está pasando. Sin embargo, faltando 20 días para las elecciones, creo que es el 9 de marzo y las elecciones eran el 21, algo así. Sí, me previa avisó gente que trabajaba con nosotros en el Consejo Municipal, porque el país estaba presidiendo el Consejo Municipal, abandona sus funciones. Y al día siguiente, o tras dos días, aparece Luis Pacheco señalando que se han pasado al frío. Y acusió a sus colegas tuyas le preguntan ¿por qué? Y le van preguntando ¿pero por qué? Si están en qué instituciones y ustedes estaban echando por país y ahora se pasa al frío. Y la única forma de explicar, dijo, es que hay más posibilidades de que gane el frío y podamos obtener fuentes de trabajo. Está registrado, tus colegas lo tienen, han ofrecido esas declaraciones y en esas circunstancias un grupo se sale del país. Evidentemente han tratado de liquidar otra vez al país. ¿No es verdad? Nosotros les iniciamos un proceso y vas a escuchar estas cosas, ¿no? entre ellas evidentemente a doña Irene Ava porque si demostrábamos su transfugio la inhabilitaban. Y nos manda una carta porque está dentro del proceso sustanciado en el país y lo hemos enviado a la corte ahora. Dice doña Irene Ava en las partes más salientes debido a apertura al proceso iniciado por la comisión de ética por el supuesto delito de transfugio y o traición a país debo comunicarles que el año 2008 mi persona llamó que era militante. El 2 de octubre del 2008 presenté mi renuncia a país. Lo hice ante la corte departamental electoral en fecha 7 de enero del 2009. Ya que renuncie la gestión en 2008 en tal sentido no me pueden haber iniciado el proceso. Parece lógico, ¿no? Lógico. Solicito que ustedes puedan ver si me afectó de no ser así me veré obligada a acudir a la ley. Nos amenaza con un juicio. ¿Y qué está pretendiendo ahora, preñal? Porque parece lógico. No, pues, yo el 2008 he dejado de ser de país porque ahora el 2004 ¿cuánto? 2016 y el 2014 ya están diciendo que suave trásfuga, ¿no? Parece lógico. Es lógico. Pero ahora ¿qué está pasando? Es lógico y la Comisión de Ética dice Archivo de Obrados la señora ya no es militante no podemos hacer nada. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Luis Pacheco esta señora y otros como por ejemplo a ver de quien leo renuncia al partido él no está metido en este libro de ahora pero varios señores que firman una convocatoria a un congreso del país ¿cuándo? ¿pero el 2008 o el 2009? Ahora en este año 16 lógico ¿no? ¿que han vuelto a inscribirse a país? No señalan que son militantes cuando ellos mismos adjuntan fotocopias de la corte por ejemplo Santiago Ticona y París diciendo que nunca fue inscrito en el país nunca fue entonces una serie de personas como esta Susana Gallardo por ejemplo cuando se se le convoca para que responda al proceso a la comisión de ética ella dice el señor saludo que el cordial soncito se acepte mi denuncia y se lo cabe a la mitad del pacto de integración por razones personales esto es el año pasado esto es del 2015 y sucesivamente todos los que están en este traje quieren llamar a un congreso ahora porque si unos se fueron en 2008 otros se fueron desde el 2008 hasta el 2015 los últimos en 2015 se han vuelto a inscribir a país para convocar a un congreso a un congreso pueden no pueden pues porque primero no se han inscrito y aquí está lo trágico cómico del asunto o sea convocan eso sin hacer conocer a los dirigentes que permanecemos o sea no nos han venido y decir oye haremos un congreso para que nos disculpen del transfugio y la traición y nos o sea admitan que puede ser un tema de tratar de hacer porque si fuera orgánico ustedes llegarían a tener nuevos concejales y tendrían protagonismo político en el consejo municipal si confían en ellos el problema es el siguiente te acuerdas que en este mismo salón el año pasado si no me equivoco o a principio de este año tú me preguntaste de que se estaba reintegrando o reeditando el NBL yo te dije es un proyecto que fue bueno en su momento y que ya ha muerto hay que dejarlo descansar en paz y después salieron incluso a Mar Montalvo señalando que todos los concejales eran del NBL incluido Barrón no necesitamos hacer nosotros mucho incluso yo me negué te acuerdas comentar mucho aquello porque cuando una cosa ha muerto en paz hay que dejarla en paz y cumplió su objetivo para mí con la participación popular etcétera que fue promovida por Miguel Julio etcétera si recordamos pero ellos estaban intentando reivindicar algo o sea estaba pasando algo dentro del FRI y hay gente del FRI que ha venido a hablar conmigo y me dice tenemos que sacarlos por traidores o sea hay otra tradición allá y yo digo pero si el señor están queriendo apropiarse del país entonces han renunciado han dicho que nunca fueron militantes mira que se han aprovechado del país nunca fueron militantes nunca fueron inscritos y esas características detienen llamar un congreso por eso toda esta documentación se le hemos pasado al tribunal electoral departamental incluida la convocatoria que ellos hacen por supuesto a ver la convocatoria ¿quiénes son los que firman? ¿cómo hacen? mira sacan una convocatoria ponen nuestros nombres y están vacíos es una hoja mendretada del país está falsificada está Tommy Duran sin firma Johnny Velasquez sin firma Francis Martínez sin firma Abraham Camacho sin firma David Rodríguez sin firma ¿no es la candidata corta señor? tal vez no sé ¿hay alguien cremado? no lo han invitado porque dice que es militante ah sí por eso ¿y de que lo saís? sí no firma ella ¿es militante del país? es ¿pero no es jefa? no esta señora Simona Romero firma pero y Lucía Villet nunca han ejercido Lucía Villet y firma también sí ni un día su cargo este señor Clíber Pérez manda a su carta diciendo que nunca fue militante y aquí además firma como como secretaría de asuntos de avanzada universitaria esta señora tiene su dieta que creo que también es candidata es candidata o sea es candidata y firma una convocatoria como como un dirigente y este señor sí que está en una pliega porque conociendo esto y que supongo que algún candidato va a ir y va a reclamar pero además la corte electoral tendrá algo que ver entonces ha emitido documentos y él está firmando aquí o es que ella está firmando algo ilegal o es que en el tribunal electoral han entregado algo que no es correcto una de dos eso es lo grave del asunto porque de no ser militante como ahorita acredita todos los documentos con que se ha presentado ese candidato en cortes nosotros le vamos a meter a la fiscalía y le vamos a hacer un juicio penal por falsificación porque está firmando como secretario de comunicación y prensa también firma Fortunato González como secretario de asuntos educativos también firma Lucía Ávila que es de la que voy a comentar y este es el y aquí también hay otros que firman este es el Luis Pacheco Luis Pacheco firma como secretaria secretaría de formación capacitación y producción teórica imagínate Santos Llanos también firma él es él es él es él ha actuado en las elecciones apoyando a Chiquisá que somos todos en la parte de la gobernación por decisión propia no por un consenso interno nosotros dijimos dejemos aparte aquello porque no corresponde hagamos toda la suerte en esto pero es otra característica entonces es interesante tal vez terminar con este asunto y hay que hacerlo porque la población tiene que conocer están diciendo vamos al revocatorio nosotros hace más de un mes ¿te acuerdas? dijimos hemos determinado como país que sí habría que trabajar un revocatorio para la alcaldía nosotros no hemos definido nada para la gobernación creemos que ha llegado al máximo ¿no es verdad? estamos abocados en construir una nueva mentalidad política por ejemplo que los que candidatean a la alcaldía digan que no van a volver a candidatear que no haya repente yo creo que es algo que está esperando la población creemos que transparencia y todos los órganos de control sean entregados a la oposición creemos que debe haber una oposición fuerte que te permite estar eléctrico todo el tiempo y como lo he dejado repetir y con un compromiso firmado ante la corte te puede dar señales de transparencia de honestidad y sobre todo de consecuencia recolemos a Marcelo Quiroga de Santa Cruz decía tres cosas muy importantes una era la consecuencia que es increíble como personas se pasan de un partido en ese entonces a otro y los egizanzan todavía entonces creemos que la consecuencia debe ser una parte muy importante de la propuesta que se viene haya o no haya el advocatorio hacia adelante entonces ustedes están de acuerdo en el advocatorio solo para la alcaldía eso es lo que hemos trabajado ya no sé que decidirá nuestra gente porque según las encuestas está más facilito para el gobernador 72% que lo rechazan en cambio al alcalde que no es poco 60% habrá que ajustar aquello si tú quieres entrar en algunas consideraciones muy rápidas por el tiempo que tienes yo creo que es más es que ha habido mucha gente con criterio que ha dicho votaremos por la carta orgánica porque puede ser un instrumento lo han politizado de ambos lados tratando ambos lados de llevarse el rédito de que y todos han salido frasquilados ahorita el consejo municipal ayer tiene 11 concejales el más 11 11 11 son 12 son don Omar Montaguay también tenemos la grabación en alguna ocasión hace algunas semanas ha dicho el más tiene 7 concejales los 5 que han elegido más los 2 de Chuquisaca somos 2 tiene 2 tercios y nos quedamos nosotros como 4 pelos así ha dicho textual 4 concejales de la oposición usted me está diciendo que los 4 más están en la bolsa los más yo creo que sí porque todo pasa nada se queda o sea todo lo que reclama la población no hay no hay ni siquiera están reclamando la ejecución presupuestaria y al último lo de la carta orgánica por Dios no me van a convencer a mí que estaban haciendo un qué sé un esfuerzo porque lo bueno de la carta orgánica ha sido muy cambiado etc que es un instrumento es sí pero cuando en el mismo día se saben los resultados que era previsible y las encuestas nos daban nosotros un 67% salen echarle la culpa al MAS y era lo más lógico echarle la culpa al MAS pero ellos estaban dirigiendo desde el municipio yo creo que van a tener que rendir cuentas después por primero permitir los cambios yo no escucho ninguna propuesta en protesta más bien ninguna propuesta protesta de esa parte todo actúa en ese consenso igual en la gobernación no hay oposición no hay oposición visible ni en los temas vamos vamos pues con el campo que se oye en Kawase vamos vamos por eso hombre un acuerdo entre costas y el MAS y está en su pleno derecho a ser el MAS entrega el pozo porque toda la información la tenía y nosotros ya sabemos que el famoso pozo de Huacaya estoy hablando del año 95 fuimos con la cámara de diputados diputados de varios departamentos y todos los de Chiquisaca y ahí señalaron que era un solo pozo todo Margarita Incahuasi y Huacaya y como eso no se le llama pozo se le llama reservorio al ser uno solo tenía que perforarse pozos en los tres departamentos lo que ocurre esto es porque Chiquisaca no tiene representación política ni técnica está siendo subordinado se perfora primero San Alberto y los pozos están comenzando a agotarse al otro lado se perfora Incahuasi y que es raro pues que una línea porque no es ni un río lo que se para no lleva a ver que una línea hay que sacar el gas y sea solo en territorio de Santa Cruz cuando se percibe la injusticia que se con Chiquisaca aparece el pozo de Huacaya que ya fue perforado antes y dicen que es solo de Chiquisaca no es así o sea los intereses llamaré sagrados no sé si vale el término de los departamentos no se pueden tocar de esa manera entonces creo que se están metiendo en veriginales y lamentablemente desde la alcaldía y desde la gobernación no se puede decir nada porque si no les dan un cocacho por decirlo menos desde la paz hay intentos yo creo tal vez de mejor sentido en la gobernación pero en la alcaldía ya por favor hay corrupción en puertas hay denuncias una tras otra no se hace absolutamente nada el tema del agua Tommy para terminar en estos dos minutitos sobre este hecho sobre esta convocatoria que estarían lanzando algunos militantes no militantes ex militantes que les puedes decir a ellos que van a hacer aquella cámara está bien ¿qué les puedes decir en dos minutos pues en que se abstengan no sube a gente del país ni pueden reclamar serlo eso es lo que hemos presentado ante la corte y en estos días estamos presentando a la fiscalía porque es un uso de un instrumento falsificado y todas las consecuencias van a venir y fundamentalmente a los que están trabajando detrás de esto doña Iberaba por favor no provoque una situación tantas veces usted ha pedido que ya las cosas queden en paz nosotros siendo los perdedores del asunto hemos aceptado aquello pero usted ahora impulsa que se haga un congreso apócrifo ¿será que está interesado ahora en la sede? porque esa casa debe valer bastante entonces le le ruego deje en paz usted tiene otros problemas o me va a ver obligado a que usted también rinda cuentas con todos los que han manejado los recursos del país y le le duele que es bastante fuerte y seguramente ya habrá escuchado usted de otros militantes que van a hacer denuncias sobre otras movilidades le dejo eso en su criterio y si usted se niega usted se ha reunido con varias personas en su propio domicilio para hacer esto entonces Luis Pacheco también él ha elaborado este documento así lo han confesado varias personas entonces por favor quieren la fiesta en paz repérense después quiere hablar políticamente desde su partido podemos hablar siempre políticamente pero no somos ya harina del mismo costal muchas gracias después de la pausa seguimos en el circuito circuito electoral este 4 de diciembre el otro es por Edwin Julio Lorena Daza el consejo de administración de Cote con responsabilidad realizamos acuerda ampliación de televisión por cable los gabinetes para telefonía fija internet el call center y para el socio televisores y aparatos terminales a crédito el seguro automotor le garantizamos el anillo óptico y digitalización le aseguramos los mayores eventos deportivos en el mundial vota por Edwin Julio por Edwin Julio Lorena Daza al consejo de administración de Cote marca el 14 por la aguda sequía que afecta a gran parte del país por el fenómeno del niño se redujo en un 25% el caudal del río Radello que abastece de agua a nuestra ciudad evitemos el uso irracional del agua verifique que no existan filtraciones en su domicilio priorice el agua para el uso doméstico cuidemos nuestro líquido elemento porque el agua es vida y es para todos gobierno autónomo municipal de Sucre la fuerza del desarrollo circuito electoral ayer nos enteramos que un ingeniero había sido mandado a detención en el penal otro ciudadano con detención domiciliaria en un caso de corrupción de 2.6 millones de volvianos que denunció aquí en el circuito electoral don Wilber Flávez hace un mes aproximadamente pero eso no es lo único que ha ocurrido ayer una denuncia en contra del CEDES Martín Maturano involucra a una enfermera e involucra al jefe de recursos humanos del CEDES que tienen detención domiciliaria don Luis Ayer usted ha estado haciendo seguimiento a este tema muy buenas noches Wilson muy buenas noches a todos los televidentes agradecerte por darnos la oportunidad de hablar sobre un tema que si efectivamente en 2014 mi persona en varios medios de comunicación había señalado y había pedido que se investigue un accidente que sucedió por inmediaciones de la avenida del ejército donde se vio involucrado el actual director del CEDES Martín Maturano y su calidad recientemente creo que había salido de viceministro entiendo que fue el motivo o el lugar que en las circunstancias hubieran dado era precisamente después del matrimonio del gobernador Esteban Monquizu ese hecho esa expresión que había realizado aunque estaba reflejado ya en el Correo del Sur me significó que me iniciaron un proceso un proceso penal precisamente formulado por el señor Martín Maturano yo en ese momento había señalado cómo es la justicia ¿no? o sea para unos es contemplativa es flexible y para otros no ¿por qué? ¿y por qué proceso contra usted? Inició un proceso por calumnia y difamaciones señalando de que bueno en realidad que no era cierto y de que no había existido ese accidente y que bueno tenía que retractarme al respecto sin embargo ya prácticamente es oficial de que si hubo el accidente aunque no se ha investigado la Fiscalía no ha no ha dado con los responsables ¿o sea no ha hecho la investigación la Fiscalía? No 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 ha utilizado ninguna resolución de imputación ni de acusación te digo esto porque en las mismas fechas mi persona tuvo un accidente pero yo no tuve ninguna consecuencia fatal con ninguna otra persona más al contrario fue simplemente un accidente fortuito donde hubo simplemente un daño material pero hoy por hoy estoy en juicio penal estoy en juicio oral en el 3 de enero tengo mi audiencia ya prácticamente para dictar sentencia pero en el caso del señor Martín Matriano prácticamente no se ha hecho nada entonces fíjense las desigualdades los desequilibrios que existen no sé si porque él es del oficialismo porque tiene ese cargo de director del CEDES o haber sido viceministro de salud tenga estos privilegios yo digo que aquí hay impunidad ¿no? o sea desde todo punto de vista cuando se trata de políticos o dirigentes políticos del MAS no se investiga nada pero tarde o temprano se termina descubriendo fíjese lo que está pasando en este caso del CEDES y con el director del CEDES Martín Maturano resulta que por la información que se me ha brindado es que la denuncia es a raíz de la ministra de salud o sea una ministra denunciando posibles hechos de corrupción en la administración del CEDES Chukisaca ahora entendemos y las cosas ya van engranando cuando decía el presidente de la privada parlamentaria señalaba que había diferencias entre autoridades en el sector salud tanto del nivel nacional como del nivel departamental entonces está claro la hipótesis de que aquí hay diferencias personales entre la ministra de salud y el actual director del CEDES por eso es que a raíz de esa denuncia se había llevado adelante una audiencia de medidas cautelares contra dos funcionarios del CEDES el uno de recursos humanos del CEDES y una enfermera que supuestamente hubieran prestado servicios particulares al director del CEDES Chukisaca en este caso del señor Martín Maturano según la denuncia que conocemos es que esta enfermera sin prestar un servicio o estar designada a un hospital hubiera estado en una atención de una persona particular en la Argentina precisamente esta persona que me hubiera estado atendiendo es una persona ligada o familiar del actual director del CEDES entonces uno dice los vecinos de él dicen que es su esposa bueno eso en las próximas horas o mañana voy a tener ya la información con documento para que después no se me esté iniciando otro proceso con documento voy a hacer referencia a qué límite lo tiene y cuál es la relación que tiene pero queda ya este hecho como un mal precedente de Wilson o sea una persona que estuvo involucrada según uno revisa los medios de comunicación vinculada a hechos de actos de violencia familiar contra el 2010 contra su esposa o esa esposa ya en este caso en este hecho que se ha visto involucrado y que ahora ya prácticamente a él involucra por el hecho de ser él el jefe en el CEDES o sea no puede ser posible que el director del CEDES no conozca qué hacen sus funcionarios y que se haga de la vista gorda cuando ahora ya se sabe que por la denuncia de la ministra pues una enfermera hubiera estado prácticamente hubiera estado al servicio particular de los familiares del actual director del CEDES entonces yo creo que mínimamente por ética por ética porque aquí hay un delito consumado si es que mañana tengo esa información y la atención hubiera sido directamente una familia de eso es uso indebido de los recursos no siempre de bienes sino de los recursos humanos que en este caso está pasando porque nadie es dueño de la institución porque todo funcionario público tiene que tener el debido cuidado de utilizar los recursos humanos los recursos que tiene la institución en tal sentido yo creo que por ética primero debería renunciar el director el actual director del CEDES y obviamente por responsabilidad penal administrativa también debería haberse investigado y debería en todo caso dejar el cargo para que sea el gobernador quien tome la decisión a ver en la mañana apareció Martín Maturano ha hecho declaraciones a la prensa en una hora de la tarde ya el periodista de Radio Capital no lo pudo ubicar Martín Maturano fue a su oficina le dijeron que no estaba en su oficina Martín Maturano pero estas son las declaraciones que hizo Martín Maturano en horas de la mañana en este caso en este caso que señala que después del accidente que protagonizó Martín Maturano en el que estaba en la movilidad que estaba una señorita que después dicen es su esposa habría sido ella trasladada hasta la Argentina y con el cuidado de una enfermera que era funcionaria del CEDES y seguramente con el visto bueno del jefe de recursos humanos que es lo que dice Don Martín Maturano después de escucharlo vamos a hablar algo más Bueno el día de hoy nos hemos hecho presentes con un memorial a los señores fiscales de forma voluntaria y espontánea para poder colaborar y poder cooperar y aportar en toda lo que es la investigación de una supuesta de un supuesto delito de lo que es tráfico de influencias en ese sentido pues como prueba de que tenemos toda la predisposición de poder aportar nos hemos presentado reitero de manera voluntaria y espontánea para que los señores fiscales puedan citar la hora de nuestra declaración voluntaria y reitero para poder aportar a esta investigación y que se llegue a la verdad histórica particularmente mi persona estoy muy tranquilo tenemos toda la documentación respectiva en ese sentido vamos a vamos a cooperar reitero a la investigación respectiva la gente sabe conoce que nosotros trabajamos siempre hemos trabajado apegados a la ley no es la primera vez que asumimos un cargo jerárquico en el CEDES son ya casi 10 años que estamos en este ejercicio del servidor público y nunca hemos tenido una denuncia parecida sin embargo la denuncia pues seguramente en el proceso y en las instancias correspondientes vamos a hacer la aclaración correspondiente doctor sobre este mismo caso hay dos personas con medidas sustitutivas bueno en realidad tengo conocimiento de ese tema de que hayan sido hayan tenido la declaración correspondiente y seguramente los prazos procesales van a continuar lo único que yo confío y espero de que la justicia obre en coherencia y que cumpla los plazos procesales correspondientes y nosotros como servidores públicos vamos a cooperar porque somos hombres de ley somos gente que respeta la norma ¿la primera era funcionaria del CEDES o de la opinión del ministerio de salud? bueno en realidad esos temas seguramente en la propia investigación van a ser los que van a ser van a ser aclarados reitero lo real es que nosotros estamos acá de manera voluntaria para poder aportar y para poder contribuir en la investigación a las autoridades ¿tiene alguna relación usted con esta persona que supuestamente está enferma en Argentina y la cual habría recibido la atención de la enfermera? bueno primero que ustedes saben que bajo mi independencia existen 3.500 recursos humanos entre enfermeras médicos en ese sentido seguramente con la documentación correspondiente y los descargos respectivos pues vamos a hacer la aclaración y vamos a probar nuestra inocencia ¿en caso de la pariente o allegada de usted? bueno ¿es evidente o eso cursa en descarga? desconozco los detalles de la propia denuncia reitero yo sin haber sido notificado hoy me estoy haciendo presente de manera inmediata después de retornar de un trabajo en el interior con declaratoria institucional y lo primero que he hecho es presentarme ante las autoridades para poder aportar en la industria ¿bajo qué elementos le estaban buscando para notificarlo doctor el ministerio público? bueno en realidad reitero que la notificación no se ha efectuado porque mi persona no estaba en el departamento entonces en ese sentido lo que nosotros hemos hecho es adelantarnos y poder facilitar el trabajo del ministerio público y estamos a la hora estamos esperando la hora y fecha para que se pueda hacer para que nosotros podamos hacer la declaración informativa correspondiente muchas gracias pero eso es lo que hasta la mañana en la tarde ya no la pudimos encontrar ni los periodistas de Radio Capital sobre estas declaraciones Lucho ¿qué dice? no realmente indignante o sea escuchar de una persona que él mismo dice captarse de ocupar cargos importantes en el ámbito nacional departamental pretender querer engañar a la población de esta manera me parece algo absurdo señalar y prácticamente no acordarse que familiar tiene en España perdón en la Argentina y que ha recibido atención de parte de una funcionaria dependiente de su persona me parece algo algo que en realidad no sé cómo decirlo pero nos quiere ver la cara de tontos ¿no? y finalmente dice yo no estaba cuando me quisieron notificar el día de ayer y ahora quiero presentarme a colaborar con la justicia eso en realidad yo no le creo porque la justicia lo manejan desde el nivel político no por nada no se ha hecho ninguna investigación en su caso de ese accidente de tránsito como si fuera una persona que tuviera inmunidad y yo creo cuando él dice que la justicia decida es porque él ya está seguro de lo que ya ha hablado con los fiscales no me queda la duda de que aquí la justicia se opera porque uno tiene legado tiene peso político con los fiscales porque aquí es el que monopoliza la acusación en este tipo de casos son los fiscales y porque hasta ahora no han esclarecido este caso cuando en realidad ha sido público y hay un compromiso de investigación y han pasado dos años porque en el caso de él no se ha movido nada ni una ni una hora para hacer el trámite del procesamiento y en mi caso yo estoy con un general a punto de recibir sentencia esta es la forma de cómo se administra la justicia con la ley del embudo para un sancho y para otro corto el fiscal de distrito al día siguiente del hecho de tránsito prestará estas declaraciones a los medios de comunicación un hecho lamentable un accidente de tránsito en el cual se ve involucrada esta persona entiendo que es en la bajada de lo que es la avenida del ejército se ha enmarrancado el vehículo a consecuencia del hecho existente al perjudicador como a su acompañante con lesiones se tiene después de los antecedentes la comunicación que se ha adoptado una prueba de condiciones del hecho delictivo con las lesiones graves y la víctima que se ha adoptado el proceso la fecha se encuentra aperturada y este penetrará investigatísimo se han hecho como se hace en cualquier otro proceso investigativo referente a hechos de tránsito se ha hecho en la tema de muestras de sangre estos son remitísimos para que estas muestras sean procesadas seguramente en los próximos días se remitirán y podremos determinar bueno esas serán las declaraciones al día siguiente del fiscal de distrito yo debo invitarlo a don martín maturano para que pueda venir al programa decir su verdad es bueno escuchar siempre la una parte y la otra parte cuando usted quiera don martín maturano gracias don ruiz muchas gracias a ti y eso no solamente es referirme en la última parte al fiscal departamental Roberto Ramírez quien ha señalado que al día siguiente se iban a hacer las investigaciones ya han pasado dos años y no ha pasado nada desde todo punto de vista no solamente este caso varios casos vinculados a la gobernación también quedaron en la nada entonces aquí el fiscal encubrido de los oficialistas de los masistas porque es así como se opera desde el ministerio público que nos vaya bien amigos buena suerte desde siempre para todo el mundo Capital TV Capital TV ingresa a radiocapitalbolivia.com dale click a play y disfruta de nuestra programación Capital TV Supereduca comunicación escrita radial y televisiva presentó circuito electoral los candidatos las propuestas las mentiras y las verdades circuito electoral porque usted es lo más importante circuito electoral no seatingста dep Hastorn y paciente impor es lo más importante esto